¡Suscríbete! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37... ¿Recuerda usted algo similar sucedido aquí? Porque creo que en los años 70, años 90, esta pirotecnia ya ha tenido algún accidente. No, como esto, nunca. Paloma Gómez Borrero, que se ha cortado el pelín. Luego has muy comentado tus atuendos y tus looks, que lo sepas. Bueno, pues me he cortado el pelo, pero solo este pelo, ¿eh? ¿Cómo? Deixem-ho estar. Agustí, bon dia. A veure... M'has enganxat. Ai, calla, estaves menjant. M'has enganxat... Pots continuar o anem a la publicitat? No, no, espera, espera. ¿Por qué costa tant controlar la gana? Ahí está Begoña López y estás muy bien acompañada por lo que vemos. Así es con Carla... con Blanca Esparet, perdóname. Cagada. Sí. Cagada. Dice nuestro inspector que este es un trámite muy sencillo y que lo que hemos visto en estas últimas horas en Bucavís... Quiero hablar. Es una... Quiero hablar. Déjame hablar. Enseguida, Nacho, te he escuchado, no te preocupes, que enseguida te doy paso. Perdón, no sabía que estaba abierto. No pasa nada. Cállate, por favor. A ver, esa carita de los dos primer plano, por favor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Quién es más guapo? Que pregunta Mariela y Fernando Ramos. A Pepe Villuela nos encanta. ¡Ja! Villuela no, Villuela, señora. Madre mía, madre mía, madre mía. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yeah. Why? I don't know. Are you going to miss your mom? No. No? Ay, pobrecito. I comencem els millors. Amb el número 10, cal millorar la lectura a l'escola. 25. La D, Dinamarca. La D, está la D. Muy bien. Dos. Bueno. Vamos a resolver este panel solamente por 50 merces. Vamos a resolverlo, va. Aunque les despidan, resolverán el caso. El caso, pero me cago sin la marsalada. Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. S'obre el taló i els carrers de Tàrrega s'obren de teatre. Així és la Fira de Tàrrega, una de les fires de teatre al carrer més importants d'Europa. ¿Y qué estudias? Pues traducción e interpretación. Vas a ser la mejor actriz del mundo. Bueno, realmente es de idiomas, pero bueno... No. 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 Los usuarios ya demanen que, después del botón de no m'agrada, s'inventi el botón de m'agrada una mica, tampoc gaire, que està bé, vaja, i amb 10-2 euros de l'altre dia, te'n recordes? En nouvel lloc, la vida porcina a la televisió. Sí, Alfonso, yo no te estoy escuchando, no te voy a faltar respeto, no voy a hablar de forma ofensiva, aunque a lo mejor por mi descontento y por lo herido que estoy, sí que usted no es que se lo merezca, sino que tendría que entender que yo lo haga. A ver, que me caliento. Me dicen los compañeros, que estás hablando muy bien y correctamente, precisamente Alfonso Rojo, antes de que se me olvidaba, lo del cerdo es cierto, ¿habéis tenido aquí un cerdo? Pero lo que es cerdo y lo que es guarro es la boca de Alfonso Rojo. Mira aquí, mira aquí, guau. Eso sí que es guarro. Los cerdos eran más limpios que... Escucha, estaba bien... Ha sido fino, 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 filipino. Un 25% de catalans creuen que el 27 S es una gala de Gran Hermano. Ah, cert. A veure, no hem fet l'estudi, però pensem que és fals. Sí, no lo sabía. És semirreal, potser. Potser sí, però real, real no ho és. És una mofa, potser. I tan grossa que és la mofa. ¿O no te digo que no habrá gente que se ría? Restaurants adopten el menú Instagram, amb el que et presenten el plat per fer una foto i res més. No te'l pots halar. Ostres, vato, pero yo creo que triunfaría muy, eso. Sí, sí, esto es verdad. Si ningú pregunta, jo faré veure què he menjat, aquí. He estat al nou restaurant de Ferran Adrià, però m'he fet un menú Instagram. Això ho poses amb un hashtag molt petitet. Sentida, ¿no? Acabaran fent el menú Snapchat, que és més o menys el mateix, però al cap de 30 segons et xuten fora d'una petal. Obliguen a un hotel construït amb gel a instal·lar una alarma d'incendis. És veritat? És totalment real! Aquest hotel deu estar ple de piròmens frustrats. Pot ser. Què me'n dius de la gent que diu incèndis en comptes d'incendi? Ah, però és que no ho diuen bé. Incèndis. Aquest tio és un provocador. Aumenta el vot socialista a Catalunya només per veure com ballarà Miquel Iseta si guanya. Mentida. Postureo. Però m'agradaria, ja, perquè vols ballar. És com una baldufa fora de control. A Suècia, un presidiari s'escapa de la presó per anar al dentista i després torna. Para mí es inconcebible, esto, ¿no? Claro. La madre que os pague. Diga si és veritat o no. Es verdad. Verdad! S'escapa i torna amb la piñata perfecta. A una Catalunya independent, la nova moneda portarà les cares de les persones que més diners han generat pel país. Tinc aquí la nova moneda catalana amb les cares del tricicle. 20 cuques? 20 cuques, 5 cuques, 10 cuques... El de 100 cucarres. Mireu qui el presenta. Son Goku. Come, come, come! Que bo, eh? I'mma make it rain, bitch. I'mma make it rain, uh. I'mma make it rain, bitch. I'mma make it rain, uh. Eh... Si és veritat, seria el récord Guinness. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Inglaterra han encontrado el que podría ser el monumento neolítico... ...más odiado... ...del mundo. Arqueòlegs britànics han trobat molt a prop d'Eston Hange Felipe González. Ese monumento megalítico. Un dels grans noms de la lingüística catalana. Protagoniza la portada de la revista Bunga Bunga. Després de la seva controvertida carta, El País, ara... Reconoce que ha probado alguna vez hongos alucinógenos o... ...excrementos de conejo... ...con alcohol... ...chocolate y quicos. Fa venir gana, en aquesta hora. El monumento neolítico. Ho ha dit després de reunir-se amb el cactus que camina. La medusa pigallada australiana. El sud-oest d'Anglaterra. Desde allí, Felipe González. El que fue fiel escudero de rec. Havia dit que... ...Catalunya debería ser reconocida como... Una mierda. La vega. Ha! Cawen! U & I Cos, baby, now we got bad blood You know it used to be mad love So take a look what you've done Cause baby now we got better blood Now we got problems And I don't think we can solve them Today for me is a special day Today I'll go through the night I'll be able to live what the world doesn't have When the sun is hidden What will happen? What will happen? It will be my great night And when I wake up My life will know something I don't know It's something that we all know But maybe no one has ever explained If you say to your son before a race You're going to fall, you're going to fall for this You're going to be sure that that child will fall But if instead of that, that child will fall Corre, vuela, no te detengas And if you fall, here I am to get up You'll be onseny Ese niño jugará mejor que si nunca te hubieras dicho nada Se conoce como efecto Pygmalión Y funciona en cualquier momento de nuestras vidas No es fácil. Amb el número 8, un navarrés orgulloso del seu folclore. Como aficiones, bueno, entre afición y trabajo, hago cartas de vinos, por un lado, y también soy cantante. ¿Qué me dices? Y labrador fue mi abuelo... No puedo, ¿eh? Labrador era mi padre... ¡Eh! 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 Se me pone la piel de gallina. Muy bien, muy bien. Pues, Pedro... Mi padre era taxista... Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosas. Hola, soy Manu Sánchez y la televisión es cultura. Anda que no. Por supuesto que la televisión es cultura. Una maravillosa ventana que puede dar a sitios maravillosos o puede dar a sitios horribles. Psicodélico y fantasmagórico. Alguna vez, digamos, que a los programadores se les nota un poquito que se rinden en alguna franja. Esos sábados por la mañana que pillan todo lo que han grabado en el año, tira al programador las cintas para arriba y la que cae de pie es la que ponen. Has estado gracioso, que lo sepas. Oye, que viene muy bien, para pegar un cabezazo ahí en el sofá, como si te hubiera cogido Steven Seagal y cae redondo. Sería yo incapaz de hacer un chiste sobre la monarquía. Contestó 15 preguntas de 400, que yo digo que menos mal que mandaron a esta infanta. Si llegan a mandar a la otra... Si llega a ir la otra, no pone ni el nombre. Mira, Sofía, te lo vamos a decir. Que han cogido a tu niña robando en el trabajo. ¡Uf! Pues se lo ha tenido que aprender en la calle, porque en mi casa a trabajar no ha visto. No hay nada antimonárquico en mí, Dios me libre. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Qué mejor manera de sellar este amor por los animales que fotografiarte con ellos. Entiendo que un elefante, un animal muy grande, banco a darle una foto, entonces qué menos que el elefante se agache y de esta que está agachado el elefante, y que vas a hacer una foto y unas veces sales tu colo cerrado y otras veces el elefante. Pero entiendo que son malditas casualidades y manipulación de la prensa, sinvergüenza. A la prensa le digo. Existe lo que se llama la labioplastia, que es recortar los labios menores. ¿Y eso qué hace, que lo tiran? No tire eso, hombre. A lo mejor los chicles que no dicen el sabo que es. Estar dentro de un programa de humor. Los espectadores que nos hacen las consultas ya saben cómo se va a tocar el tema. ¿Tiene riesgo de quedarse embarazada, sí o no, y se lo contestamos más el jueves? Sí. Sí, ¿no? De aquí al jueves tiene esta chica para ir eligiendo nombre para Azurretoño. Pregúntenme lo que quieran, aunque sea el pH de la vagina, cuántas terminaciones nerviosas tiene un clítoris, que por lo hecho son miles de terminaciones, y que yo muchos días no de con ninguna, también es mucha casualidad. Y, por cierto, aprovecho estos cortes que ponéis para reivindicar ya que dejen de sacar preservativos y cosas de esas con sabores de fruta, de limón. Si van a hacer eso, saquen un helado con sabor a c***, por ejemplo. ¿Se puede decir c***o? Se puede decir c***o, yo. Es una tragedia que parece que tenéis a Lorca, subió a la chepa, tol rato. Deja que Miquel baile y disfruta la vida un poquito. Cierra la po. ¿Te parece que va llumos? ¡Socaste lo que es un mar de mal! ¡Eso quizás sabe yo! Don't stop me now. Vámonos. Vámonos. Quiero dar las gracias a todo el equipo de APM por haberme destrozado la vida. Besitos en los muslos por la parte de adentro, que me han dicho que ahí no hay fallo. Adeu, que la meva mare me está trucando. Tres. El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per fer realitat. Les falses promeses. De tants anys. I ho farem bé. Això em sona. Aquest 27 de setembre. Parlem que alguna cosa s'ha trencat. Sempre dins Europa. Para mí está claro. Com va dir Henry Ford. Per votar es de dur. Una bandera colgada. Un palo. Te rebràs a casa. Soc Ramon Espadaler. Necessitem suport emocional. Catalunya és més forta com més... Privatizada. Perquè ningú jugui a molts. No sesavis i fills. Juntas, quins rempo! Sempre dic que hace unos años elegí... Miquel Iceta. Para pasar el resto de mi vida. ¡Somplendor! En Catalunya tenemos a un presidente de la Generalitat. Maguibert. Que ha decidido... Votar. D'aquest gat. Units. Junts. Junts? Junts per un autèntico lío. Més informació. Los catalanes ya estamos hasta lo huevo. Tumcat. Clancy, tothom al seu lloc. Vinga, va, 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 tu, digue'm. Què és la filosofia? Pues, a ver, pues, ser feliz, pues sí, pues con todo, yo qué sé, pues con todo, yo qué sé, es que me hace una pregunta en este momento, pues placer, mismamente, porque es que yo mi conclusión no la he sacado todavía. La filosofia serveix per reflexionar, reflexionar sobre la vida, sobre l'ésser humà. Ya, pero es que me parece inlógico, y yo tiene, es que no tiene lo, es que no me entra a mí porque tengo que estudiar yo esto, no lo veo lógico. En setena posició, pels carrers de Gràcia s'hi respira música. Ja, aleshores, aquesta cançó parla de la teva relació amb ell als barris de Gràcia. Correcte. A veure com sona. Les nits a Barcelona No estan pastant malament Ella suena extremamente bien. Sobretot al barri de Gràcia Si respira un bon envié I els veïns canten Tira'ls i aigua, tira'ls i vi Que se'n vagin tots a dormir Ruixeu-los tots, que vagin xops tots constipats Fora ganes de sortir Tots tapats amb el llim Trurirí, trurirí, trurirí Pero claro que... ¿Qué le parece al río? Al río, una mierda. Yo ya voté ayer. Tengo el correo. Ajá. Muy bien. ¿Y qué le parece lo que tenemos ahora mismo hoy en español? Lo que tenemos ahora es una mierda. Luego era como la chica guapa de clase, la chica deportista... ¿Eras guapa ya? Sí, bueno... No es que yo fuera guapa, es que las otras son muy feas. No hablas español nada. Un poquito sabes, sí. ¿En qué se sabe? Algo. No mucho. ¿Qué te dejo... ¿Qué me dejo? No, pues no, dejaré en casa. Hijo de... ¿Lo veis pasado bien? ¿Vais a venir otro día? Muy bien, muy bien. Estamos dispuestos. ¿Dónde soy más guapa, en la tele o aquí? Estás más guapa en la tele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Isa, atención. Los hombres de Paco. ¡Toma ya! Isa, muy bien, ¿eh? A ver qué haces con ese comodín. ¿Te puedes permitir un fallo? ¿Te puedes relajar si quieres? No. No. Los hombres de Paco. Oye, que yo no me meto con tu barriguita cervecera. Oye... Jesús. ¿Qué pasa? ¿Vaya calabaza? Sí. ¿Le han dado muchas calabazas? Usted es la primera, que quedó a las cuatro y media, ella venió casi a las seis. ¡Change el cubo! Benvinguts a l'APM de la tribu de Catalunya Ràdio. Quin ha estat el millor tall de la setmana? Aquest d'un senyor que es va jugar a la vida per poder fer una entrevista. La muntanya també s'ha transformat. En comptes de fer gran fred, hem tingut una situa... Una situació de... Perdona, és que m'atacava un gos aquí, a Montprat. Cap problema. No m'ha fet res. Érem muy fan de los Newkies on the block. Era... Era... Sí. Y lo sigue siendo porque han vuelto. Han vuelto de los Newkies on the block. Everybody... No, es el de los backstreams. ¡Bah! Hay un sistema de adoptar la gallina. Ahí se puede adoptar una gallina. No, no es broma. Cuidado, cuidado. Cuidado, que no puedes meter gallinas en tu casa. Adopta una gallina. Yo he tenido adoptada una gallina. Pues no lo debes, por legislación. ¿Lo sabéis vosotras? Pues yo la adopté. A ver, ¿qué pone aquí? Mira. ¿Qué pone ahí? Ojo. Femme en Spain, ¿no? Es el logo de Femme. Ah, no pone ojo. No, no, no. Hi ha anecdotes i actrius que després, com surten de l'obra, encara fan de Winnie, encara fan de... No? Que porteu el personatge allò més enllà dels escenaris. O no? Us comporteu una mica com... No? No, jo no. Tu no. Estic tocada a la parito perquè avui que vingui un dia al plató ja ho veuràs. No, 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 no. Spin, spin, spin. Spin, spin, spin. Para, penja, penja. Agafa. Que és morta la parito. Que és morta. Luc, atenció, que estem a punt de marxar. Tot això que heu vist ho hem ensejat, no penseu. Agustí Forner. Els matins. TV1, 2, 3. I ara haurien de cantar. I no canten. Això. Agustí para el Cristiano, un rado cap a la pilota. ¡Arigato. ¡Toninha! En el 6e lloc cantem en anglès tot plegats. Oh yeah! Y con un poco de ensayo y un gran sentido de humor, aquí están para triunfar los saurín con I latina. Estupendo, estupendo de la muerte. Estoy en inglés, yo sí. Parece que la cosa se promete, ¿no? Tiene el ritmo en las venas. ¿Se creen ustedes que la gente por ser mayor no está la última? ¡Qué maravilla! La calor ha vingut per ajudar-nos a primar, no, Abel? Ens farà suar bastant, aquesta calor. A 20 días serà seca, com sol passat l'estiu. Aquesta mena de pròstata que m'has dibuixat al mig de la Península Ibèrica, què és? És la situació que tenim ara mateix. No, 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 no. Yo me aconsejo que esto lo ponga en la sala de trofeos del Madrid, para que la gente vaya a verlo. Pero si en la sala de trofeos del Madrid no nos caben los trofeos. Cuando usted llegó al Madrid a la presidencia, el Madrid en toda su historia había ganado 65 trofeos, todos. Bueno, pero no juntes los trofeos. Todos, sí, sí. El Barça, 62. Ahora, 12 años después, el Madrid tiene 82 trofeos y el Barça, 87. Pero vamos a ver, usted mete ahí la copa de ferias que hagan al Barça también. ¡Ay, Florentino, Florentino! Te digo una cosa, deje va a estar en el Madrid la temporada que viene. Y si no, no vuelvo de vacaciones. Pues hala, venga. Dije yo que vendría de Gea y que si no, no volvía de vacaciones. Y aquí estoy porque la casa me obliga a seguir, si no estaría de vacaciones. ¡Claro, claro! Hi ha hagut un ciclista que ha començat fatal aquesta crono, la primera embranzida d'Amel Sousson ha anat per terra. Habilidoso. Saludar a mi padre, que estará en el sofá viéndonos, a mi chica y a la liga de amigos de Javier, de pádel, de Léganés, que está en auge ahora mismo. ¿Por qué amigos de Javier? ¿Por qué? Porque lo organiza a uno, que se llama Javier, y... Que es lo que tiene. Este equipo de fútbol ganó la Copa del Rey en 2015. Fútbol Club... Benavente. ¡Tos al cap! ¡Chau, chau! Les teves vacances han sigut notícia, l'Ena, aquestes tu. ¡Oh, oh, oh! Aleshores, començarem amb la imatge darrere. Guapa! Bien, ¿qué tienes ahí? Una agachadiza del Himalaya. Perdón? Es lo más parecido que hay al abominable hombre de las nieves. En realidad es el trasero de un ciervo. Toma! I després de la pausa, l'humor d'Òscar Dalmau. Els dos primers concursants en volen complicar la vida. Tots dos es diuen Martí. Són els Martins. Els Martins de TV3. Millor passar pàgina. El calor produce también estas circunstancias. Mira si es buena persona. My question is, because I grew up in Albuquerque, what, was there any cool places, anything that you liked being there? Like, how was it? Because it's my hometown. So I want to know, how'd you like it? Did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Oh my god! Y exigimos a los políticos, a los que nos gobiernan, que cumplan de una vez, que estoy cansado ya, me cago en... Tranquilo. Tranquilo! ¿Qué princesa Disney tiene un nombre que significa pequeña pícara? Anastasia, Jonastasia... ¿Qué dice? Eh, Diabla, eh, Zorri... ¿Qué les pasa, hombre? ¿Por qué están aquí bailando pero no se meten al agua? Yo no me meto en el agua por eso, porque me duele mucho los riñones. Vaya por Dios, bueno, pues el movimiento es fuera. Antonio Campos, si yo digo que es de los pocos alfareros que quedan en Triana, ¿me equivoco? Sí. ¡Zasca! Porque soy el único. ¡No! The Prime Minister set out his proposals, but opposition MPs say they simply don't go far enough. They want more done, and he's plans to reform the NHS. And I remember that NHS reform was a key plan. Estén flipados. He's committed to delivering these changes, whether he gets the support of the House or not. We might see a phase over the next couple of days where he'll try to engage... ¡Bravo! Amb el número 5, modelets que no caldria lluir. Vamos a analizar ese armario ropero que tienes tan espectacular con ropa de mujer. És que ara estic entusiasmat en la moda. Impresionante. Eric, espectacular, ¿eh? Precioso. Date una vuelta para que te podamos ver. En la cola y todo. La que llina era piel. Un vestido estilo años 20, impresionante también, exquisito, precioso, diríamos. Sí. Movemos estos flequitos a ver. ¿Qué te parece si ahora tú también te pones un vestido a mí? Uy, será difícil, ¿no? ¿Tú crees? ¿Vas a poner en este compromiso? Alguno encontraremos que te quepa, no te preocupes. Siempre con cariño y respeto. Y este es, para mí, el favorito de mi colección. Y con razón, y con razón. Date una vuelta, Eric, que te veamos bien. Cosa rara, yo no me lo imagino. El president espanyol torna a Catalunya. Avui l'hem vist a la Seat de Martorell en la celebració dels 40 anys del centre tècnic de la planta automobilística. Jo sóc l'Òscar del Mau, un gran cinèfil. L'únic que no m'agrada és el cinema pornogràfic. Trobo que en els guions hi ha massa palla. Marranote. El capellar que va oficiar la meva primera comunió era basc. Quan em va donar el cos de Crist em va dir Aiva, la hòstia. La culpa, sí. El Lluís és cap d'un agrupament Escolta. Sí, senyor.Jo de petit era un Minyó Escolta. Perquè sempre espiava les converses dels més grans. Minyó Escolta. He deixat d'anar a missa. No tinc res en contra de la missa, però no fan més que repetir capítols de temporades anteriors. Segons la meva dona, amb els anys m'he tornat un autèntic animal al llit. Concretament, una marmota. Escolta, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Els dos primers concursants em volen complicar la vida. Tots dos es diuen Martí. Són els Martins, els Martins de TV3. El basc és un idioma molt intuïtiu. Si bon dia és egun on, per pura lògica, vora nit ha de ser egun off. Ja va estar. Orgia tumultuosa. Si fa, no fa com jugar golf, però en sexe. Pals, pilotes... i més de 18 forats. A. Sutil. El meu ordinador m'enganya. Em diu que la contrassenya és incorrecta. Escric incorrecta i tampoc funciona. No estoy preparado, señor. El gatx és un ocell que, quan crida, diu el seu nom. Tu vas pel post tranquil·lament i de cop passes per sota uns pins i sents... En quarta posició, la hipnosi ens adorm o ens desperta. Mi nombre es Onofrov, el fascinador. Gracias a mi experiencia en el mundo de la hipnosis, he adquirido un control que me permite llevar a las personas, que están en la misma frecuencia que yo, a un estado hipnótico profundo muy poco tiempo. Pues que vigilen mucho y que estamos todos con miedo. En quarta posició... ¡Uvewis! ¡Uvewis! ¿Pero bueno? Nos está engañando, que no nos engañen. ¡Uvewis! Siéntese, póngase cómodo. Estos son los datos, suyas son las conclusiones. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Hay pobles que son un pèl conservador, com Bescanó. Salten del 67 al 71. ¿On té el 69? Cariño, no sé. Suposo que els feia cosa, ficàvem el 69 al mig del carrer i no s'ho van saltar. Una cosa que sí naudita, vaya. On és el 69? El 69, ara sí que m'has patut. Colloni. El 71? Sí. El 67, el 62... Hòstia, ara sí, ara no passa de parar. Va impactar, no me lo esperaba. El 69? El 71? El 71 i el 67... No hi ha 69. Una perruqueria de gossos, bonrentat.gos. Post, post, punt gossos. Ho he buscat, he entrat a internet i he posat bonrentat.gos, però em dóna error, no m'entra. Per mi que no... Jo crec que punt gossos no existeix. He buscat tots els dominis internacionals que hi ha i el que s'hi assembla més és punt GS, Georgia del Sud. No hi ha cap país que comenci per gossos. Com no sigui de gossol, allà a Berguedà... Potser sí. Hi ha dues maneres de senyalitzar gossos no. Amb el símbol d'un gos o demanant-li a un pintador al poble que et dibuixi un d'àlmate. Què feu? Via Verda de Bescanó. És un camí de sorra perquè la gent passegin, vagin amb bicicleta... Precioso. Però no hi passen cotxes. No? Aquesta barrera, veus, no puja, està soldada. Això... això no ho aixeques. Què no s'ha entès de que no passen cotxes? És que és... patético. Això es passa per aquí amb cotxe? Jo no he vist mai que passi cap cotxe, eh. Ioli? Vine aquí! Ioli, ven aquí, sisplau. Ioli, sisplau. Tu, que sabes cómo es? ¿Esto señal de qué es? Què significa el... Prohibido estacionar, ¿no? Prohibido estacionar. I qui parca aquí? No tengo uno, yo sé. Nosaltres som de salt. No parqueu aquí, eh? No parqueu, eh? No es pot aparcar aquí. Si vol aparcar un tros més endavant, sí. Però aquí, just aquí, no es pot aparcar. Me la suda. ¿Aquí pasan cotxes? No. ¿Esto qué es, entonces? No es una m****nada. Ho hem d'investigar. Ho hem d'investigar. No és normal, eh? De eso no tengo yo la culpa, eh. Bueno, som-hi, va. Som-hi, que no arribarem. ¿Cómo os esperen per dinar, home? Que nos invitís una cerveza, por lo menos, ya que no estamos aquí. Un de tres cañas. Ole tú, ole tú. Lo, 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 lo! Lo, 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 lo! Lo, 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 lo! Cos it's hot outside, stuff like that happens. Ara comença la segona part d'aquest acte institucional, la presència d'una projecció a la façana del Palau de la Generalitat. Aplaudiments, un esclat, davant la potencia d'aquesta interpretación. Es un nhap descomunal. ¡Viva España! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva España! Porque es hot outside, stuff like that happens. Y arriba al número 3, una canción que se la sabe a todos. Tot és molt fabulós, misteriós, somiador, i ho vull fer amb tu. Jo m'anava a dormir d'hora i no... Al final de la sèrie... Això ho feia a la tarda! Que excuses! Jo puc fer moltes coses. A veure, a veure... Aquest viatge estrany i molt llunyà... No en té ni idea de res. No mirar cap enrere, mai només així. No mirar cap enrere, mai l'ho he fet així. No, 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 no. Dragon Ball. Ye, 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 Pikachu! Madre mía, que pedrá, que pedrá. Has de ser valent! No, 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 no... Yo voy a hacer otra cosa. Tx, 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 tx... Cada uno a su bola. Abans hauràs de lluitar... S. A veure, dime... ¿Cómo me pongo yo? Hoy siempre ponemos la mar en una prueba difícil, ahí la tenemos, haciendo paddle surf. Ah, qué bien, qué guay. Ahí la tienen. Bueno, pues con ella nos vamos a ir, pero recuerden que... Pero recuerden que el lunes volvió. Anda, se cayó. Pero, mujer, ¿qué haces? Estas pinturas... Pues el año pasado, en septiembre, mi creatividad se desbordó y empecé a pintarme la cara y ya sabía si a la calle como me veis voy por la calle. ¿En serio? ¿Vas así por la calle? La gente pues me para, me hace fotos, me pregunta si voy a actuar, voy a hacer alguna cosa, es maquillaje de calle. Sí, 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 sí. ¿Y qué sueles así desayunar y eso...? Eso es... Ay, bueno, no pasa nada. ¿Tú eres fan? La número uno. A ver, ¿cómo se llama de verdad Alejandro Sanz? Ah, no lo sé. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes, Juanra. Buenas tardes. Ay, ¿te has puesto gafas? Sí, ¿qué te pareces? Pero... ¿tienes un problema de la vista o...? No, un problema no, tengo miopía. Usted dice que es sociable, segura y amigable. Hombre, gracias. Es muy buena amiga. Gracias. Bueno, tiene una cosa mala. ¿Qué? A veces orgullosa. A veces orgullosa. Ah, no, es verdad que no. ¿No? Sí, un poco. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida. Quería librarme de esto. Puedo darte 100. ¿100? 100. Necesito 500. Me gustaría poder darte 500. ¿Qué tengo que hacer para que me des 500 dólares? ¿Crees que estas valen 500? Ah... Pues no. ¿No? ¿De verdad que no valen 500? ¿En serio? Todo el mundo en España está sometido a la ley. Todo el mundo tiene que cumplir con su deber y nada más. Y si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo... de actuación como la que usted estaba planeando. No, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Al ataque! Tomate. No puedo. Tres. Hola. ¿Sí? ¿Qué es? Tens la sensació que els polítics espanyols no t'estimen gaire. Porto un nou estatut. No, diu. No molesti. No. Porto un pacte fiscal. Un referèndum. No. I una consulta. Vol fer un triomf amb Mas i en Junqueras. No. No. Vinc a pagar els meus impostos. No falla mai. És com si tingués superpoders. I t'adones que sí que estimen els catalans. Vinc a pagar-li RPF. Vinc a finançar l'eslésia espanyola. Pensa que obrirem una ampolla de cava. Amb allò no pot passar. És la declaració. Ah, doncs, dóna'm dos. I que vagi bé a la diada. Ja és aquí el número 2. L'idioma universal ens posiciona al món. Hay que pronunciar perfectamente una serie de palabras que tengo aquí. 3, 2, 1, acción. Bresca. Bersca. Minecram. 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 My English is very bad. Y con eso te lo digo tú. Follow world. Follow me. Follow me. Follow me. Appláis mi idioma. Una gorlave. Una balea... Baleable. Una baleable. Fantástico, muchachos. Y ahora me tenéis que decir cómo se escriben las palabras que te voy a decir, ¿vale? Wednesday. Domingo. Monday. No comment. No, Wednesday. 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 W-E-S-D-H. Caramba, no me digas. Y ahora tienes que decir... Hola, mi nombre es Paco. Tengo 18 años. Encantado de conocerte. Eh... Tui... Ey. Yo creo que sí. ¿Y tú? Hello. Mi nombre... is... Paco. Paco Paquito. Mm-mm-mm. Poco Paquete. Mm-mm-mm. Eh... Encantado to new them. For... 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 Encantado de conocerte. Domo arigató. Gosai mas. El defensor de l'espectador. Hemos recibido alguna cosa del Toro de la Vega. Estamos pendientes todavía, ¿no? Bueno, esperemos. Son las 12 y 6. Tengo que recibirlo antes de las 12 y cuarto, ¿eh? Todo depende de cómo... Es que... No tengo respuesta, pero... No te han contestado. Home, yo lo trobo malament, eso. Coño, y tan. La cuestión es mostrar al mundo lo que sucede. No mostrarlo en el minuto. Es decir, yo las tendré y cuando las tenga las mostraremos al mundo. Lo que te dice, Marilo, es que como este medio te está dando la posibilidad de la cobertura para que te expreses, pues este medio también tendría como contraprestación que tiene las imágenes. Y no va todo el mundo. Porque tú no estarás en todo el mundo, está en televisión española. Bueno, ens tocarà patir fins al final, bàsicament. Como contraprestación sería muy elegante por parte vuestra decir, oye, voy a compartir estas imágenes donde me están dando caída para poder expresar. ¡Moltos nerviosos! Ese es nuestro compromiso, por supuesto. Es el compromiso que hemos tenido siempre con los medios de comunicación. Informar sobre lo que sucede allí. El de esta casa ha sido hoy darte cobertura para que puedas expresar como partido político tu idea. ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! Por poquito que son las imágenes antes de irnos, ¿vale? Venga. Vamos a intentarlo. En el siglo XXI, Sílvia, que lleven. ¡Ahora qué! ¡Eso es roja, no? Yo estoy en el siglo XXI, los que no están en el siglo XXI son los lanceros de torresillas, desde luego. Venga, las imágenes. El defensor de l'espectador. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola, cuando se saca, para el que la saca para enseñarles es un parguela. Están tres centros de menores, ¿me entiendo nada? A mí y tú... Me asuda. ¿Qué te parece si vamos practicando? ¿Pero qué hay que hacer? Y jugamos... a las palabras encadenadas. Eso es lo moderno. ¿Qué pasa con este poquito de celo que tenemos aquí? Pues que el que pierda a los compañeros le van a ir defigurando la cara, por ejemplo. Entonces vamos haciendo un pequeño tuneo. Por favor, dejémosles que sean niños. Rafa, aquí estamos. Aquí estamos. Venga, rápido. Mos. Mos ha palmao. Ah, vale, vale. No me vaya a cortar el pelo. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Ahora dite una palabra, Rafa, y sigue Juan. Venga. Hijo de su madre. Eh... Drenando. No quiero. Juan. Juan. Es televisión así en estado puro. ¡Peruel! ¡Ruel! 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 ¡Pero lo estaba diciendo! Espera, espera, espera. ¡Ay, pobre hombre! ¡Juan! Esto es una tortura, es horrible. Espera, que ahora viene lo peor. ¿Quieres quitarle todo esto? No, 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 despacio, despacio. ¡Ah! 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 ¡Cuidado, pero no le tiréis nada! No, yo no le tiré nada. ¡Ah! ¡Ah! M'he divertit moltíssim, guai! Això s'ha de fer més vegades, eh? Mal minut de glòria. I per fi, en el 1-1, el millor dels millors. A Catalunya ja tenim un superheroi. Supercat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, qué tal? Buenas tardes. Friqui important. Enséñeme ese uniforme que lleva, a ver en qué consiste, de arriba a abajo, por favor. Ah, mire. De arriba a abajo. Empezamos por arriba. La barretina, como no. La barretina catalana. ¡Ay, qué cosa más bonita! Después tenemos la capa, la capa protectora. Si hay alguna pregunta de usted que me incomoda, pues me taparé y no responderé. Como hace algún político, pues yo tengo más fácil. Y después, la botifarra catalana, que ese es un poder que uso en otro sitio. Tiene una mente sucia. He leído que el material que le debilita a usted es la duranita. Tanto miedo le tienen a Durant Lleida. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Hay alguna por aquí? Pero bueno, el que es muy importante, sobretot... Ay, un moment, que estoy hablando catalán. Espera, espera. Es un pecado mortal. Es el cat express fuerte. Es porque aquí en Cataluña, como estamos escolarizados en catalán, no sabemos hablar castellano. Y entonces me tomo esto y ya hablo castellano. Porque si no, he empezado a hablar catalán. Un poco más... ¡Viva España! Me he pasado. Espera, espera. Un tío cachondo. Ahora ya está, podemos seguir, que le entiendo. A ver si es eso lo que toma Maruenda antes de venir a la tertulia. ¡Ja, ja, ja! Tiene el ritmo en las venas. El García Albiol! El García Albiol! Hola, soy García Albiol, alcalde de Badalona. ¡Ja, ja, 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 ja! Le falta, digamos, un nervo. Son importantes los yacimientos de India Borneo Brasil y en África del Sur. ¡Ay, minas en Kimberley! A l'altura del curso CCC de guitarra... ¿Qué li pasa? En la pinta más amunt. Però què li passa? Oh, quina calor. Que et ve de baix, la calor? No sé, tinc una coca. Tia, trobo que vas molt forta. D'on et ve la calor? Que s'hi redud. Com de baix. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El avió con dos años. Menudo pesado. Anímate, eh. ¿Eh? ¡Anímate! ¡Sí, claro! Ave María, cuando serás mía, Emiliano Page, a la autonomía. Qué bien traído, chaval. Muy brillante. No hay por ahí ningún pintor que te plasme en un cuadro como pintó a la morena. Estoy un poquito nerviosa. A ver si lo digo. Venga, ánimo. Porque es que eres la... Vete a la nevera y cómete algo. Vete a la nevera y cómete a la nevera y cómete algo. Bravo, bravo. Tres veces bravo. Una burlave. Una balea... Balea... Una bailable.